Video rápido, nada más para dar mis recomendaciones para el ticket de ensueño SR A diferencia del ticket UR, estas no importan en qué te lo gastas si es caja grande o caja pequeña Pero eso sí, nada más asegúrate que sea de una caja, pon el botón de cajas y así te evitas agarrarlo de un evento Y bueno, si después de ver todas estas recomendaciones tú ya sigues sin saber en qué gastarlo Te recomiendo más ahorrártelo Luego puede ser que salga un arquetipo que te guste mucho y que necesite una carta de alguna caja vieja Y con esto te la puedes agarrar Vale, entonces empecemos con mis recomendaciones En primer lugar yo creo que es corte de karma Ya que la caja donde viene pues ya no hay nada interesante Y pues es una buena carta Ya actualmente no se usa tanto pero de otras maneras siempre es bueno tener una buena staple como esta Luego también tengo que mencionar el traicionero Aunque ya está limitado a uno Entonces recomiendo más ir a la caja Así te sacas un poco del engine del libro de magia Además que como es una caja pequeña vieja Nada más tiene 80 sobres Y bueno, en promedio vas a estar gastando alrededor de 1000 gemitas Para sacarte una copia de esta carta Entonces no es tanto Pero de todas maneras lo tengo que mencionar porque es pues de las mejores Luego como mágicas creo que casi no hay ninguna Creo que aquí sí es más dependiendo del arquetipo que te quieras armar Que puedes agarrar algo específico Creo que la única genérica sería Lighting Vortex Pero ya hoy en día no es tan tan guau También es algo decente como para tener por ahí Y sí, todo lo demás es más como para algún arquetipo La que es solamente para tipos guerreros bestia es esta Pero por lo menos te sirve para todos los guerreros bestia Entonces también podrás considerar esta Ah, y por supuesto, nada más mencionarlo Esto únicamente, esta recomendación Nada más va para los 100% free to play Pueden agarrar cartas como las fusiones Ya que siempre han sido muy buenas Pero obviamente vienen en estructura De preferencia compra la estructura Pero si no tienes dinero Si quieres 100% free to play Puedes tener esta gran opción Vale, ahora sí nos pasamos a lo que son los monos Yo creo que aquí voy a agarrar nada más del extra deck Porque los del deck principal Pues vienen siendo más de un arquetipo en sí Dependiendo de cada quien que se pueda agarrar Pero por ejemplo, tenemos el microcoder Ah no, este es de estructura también, sí Pero igual, se puede agarrar un poco de dinero Porque creo que el microcoder es lo único que quieres extra A una segunda copia Y bueno, de la misma manera podemos agarrar un montón de cartas Pero pues que son para exactamente algún arquetipo Entonces, pues ya depende de cada quien, ¿no? Pero, ah mira Otro que está decente Es el Matemech La Suma Igual en el mismo deck The Code Talker También se puede usar O en algunos otros decks Como Salaman Great Sirve como para hacer otro link por ahí Y creo que ya Pero sí Hay ejemplos como, no sé Orcus Que cuando salgan su soporte Pues van a ser muy buenas cartas Muy usables Pero Si quieres algo como esto De que dices para el futuro Mejor guardate el ticket Y cuando llegue ese futuro Ahí es donde lo gastas Y si nunca llegó Ya se va a expirar el ticket Pues bueno Ya sabes mis recomendaciones Antes que esa cosa Pero bueno Ahora sí me paso a los del extra deck Aquí se llevan las cosas decentes Por ejemplo Este es un Synchro muy bueno Si no quieres el Trishula Que también viene en la misma caja Pues te puedes agarrar nada más A este güey Y listo Creo que es el más usado de todos Luego también tenemos a la Beatriz En caso de que nada más Te quieras armar Born in Navis En caso de que quieras tener Más copias de ella Porque obviamente Es más recomendable Abrir la cajita Ya que también te viene Varios exits muy buenos Entonces sí Mejor te abre la caja Por lo menos una vuelta Y ya una segunda copia Te la puedes agarrar de Beatriz Con tus tickets Luego tenemos también A la espada quebradita Eso más que nada Porque es genérico Si no te quieres armar P.K.s Lo puedes agarrar Sin ni siquiera tocar la caja Igual hay otros ejemplos Como el Machu Picchu Como el Guardián Gorgónico Muy buenas cartas Nada más Cuando estés viendo las cartas Te recomiendo mucho Checar en el botón De cómo obtener Estás en el celular Está arribita de la carta Estás en Steam Está justamente de abajo Vale Y así ya sabes Qué cartas salen ahí Y si consideras varias Pues mejor Abrirte la cajita Como por ejemplo Aquí hay cuatro Muy buenos exits Pero Absolutamente todos Vienen en la misma caja Entonces mejor Ábrete la caja Y ya te sacas Una copia de cada uno De ellos Si al caso Lo usas el ticket Para una segunda copia De alguno Y ¿Qué otro monstruo Podría recomendar? También está el lobo Por supuesto Y me parece ser Que ya Ya más abajo Ya son muy viejas Ya el meta Los ha dejado Muy muy atrás Entonces ya no te convienen Tanto Entonces sí Esas fueron mis recomendaciones Para este ticket De ensueño SR Espero les sirva Si fue así No olviden dejarle Su buen like Al video Y también Compártalo con sus amigos Para que no malgasten Este nuevo ticket Para que sepan En qué invertirlo Así me despido Nos vemos en la próxima Bye bye Chau Chau